Che, estoy hablando con Jorge y dice que no es un malo que por ahí nosotros somos lindas también A ver, saltemos a ver si se nos mueve un especho ¿Por qué era que estábamos? ¿Por qué? ¡El pudo se mueve! ¡Es por qué! ¡Pues, es el Tropico! ¡No, no, no! ¡Dargan! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias!